Los diagnósticos precoces son esenciales para tratar a tiempo el cáncer. Y ya hoy en día, gracias a este hallazgo, uno de los más agresivos y silenciosos, como es el cáncer de páncreas, se puede detectar de forma precoz a través de un simple análisis de sangre. A pesar de que la incidencia no es muy elevada, como ocurre con otros tumores, tiene una mortalidad muy alta. De hecho, la tercera causa de muerte por cáncer. Identificar biomarcadores en sangre hace posible una detección precoz. Hay una proteína que se llama AXL, que es una proteína que se encuentra a niveles muy elevados en la superficie de las células del tumor y que además se puede secretar al torrente circulatorio, a la sangre. Y lo que hemos encontrado es que esta proteína AXL está expresada de forma elevada, de forma específica, en las muestras de sangre de los pacientes que tienen cáncer de páncreas. Acudir a su médico ante una dolencia inespecífica y someterse a una analítica de sangre puede ayudar a una detección precoz y poder tratar cuanto antes este tipo de casos. Molestias digestivas, dolor de espalda, determinados síntomas que puede hacer que el médico piense que esa persona tiene un tumor, pues en ese punto sería útil utilizar un biomarcador de mayor precisión como podría ser el que hemos identificado. Gracias. 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 Gracias.